Doctor, una carga emotiva muy importante en el fallo, ¿por qué? Se trata de la vida de una persona, una mujer, que en estos pocos días pudimos aprender mucho de ella. Se sabe mucho del asesino, pero no de la mujer, no de la víctima. Y surgió cosas muy emocionantes, como por ejemplo, la vida de un niñito que le quitaron a la madre. Y ese nene, ese niño, con una frase, cuando un médico le preguntó si sabía hacer magia, dos veces, en la última oportunidad que no se le empinó en este juicio, cuando le dijo, no sabía hacer magia, el chico, dijo, entonces no sé cómo voy a hacer para recuperarme. ¿Le cabe la perpetua? Sí, sí, porque...